¿Se acuerdan de aquella época de hace unos 3, 4, 5, 6 años en los que durante días, semanas, a toda hora, en todo noticiero que se les venga a la cabeza, en los periódicos de su ciudad, provincia, en las radios y desde páginas web les hablaban de esto? De ayuda humanitaria para los venezolanos. Obviamente, en este momento, la dimensión de la crisis humanitaria que sufren los venezolanos es el episodio más trágico del continente. El resultado es que en Venezuela hay gente que pasa hambre. Más de 3 millones de personas han abandonado el país. Actualmente se trata de la peor crisis migratoria después de Siria. La situación es tan desesperante que uno ya no puede ni morirse. En su carta a Washington, Maduro ha negado que su país esté pasando hambre. Ustedes están sufriendo una triple crisis, una crisis humanitaria sin precedentes para un país rico. El denominador común de todos estos vídeos es que tienen un tiempo ya. Desde hace un par de años, la proporción de información sobre Venezuela en los grandes medios ya no es la misma que antes. ¿A qué se debe este cambio? ¿Qué ha pasado? Hay que entender qué ha pasado. Hemos enfrentado mil demonios. La hiperinflación inducida la vamos bajando. El ataque a la moneda lo vamos controlando. El crecimiento económico lo hemos logrado con pulmón propio. Esta es una respuesta muy, muy resumida a la pregunta sobre a qué se debe el hecho de que los grandes medios hayan dejado de hablar de ese país más que del suyo propio, como solían hacer. Palabras como hiperinflación, megadevaluación, crisis humanitaria, derrumbe petrolero y hasta el éxodo venezolano ya no sirven para describir la situación económica y social venezolana que, por muy frágil que parezca todavía, ahora mismo está dando señales de una mejora importante. En abril de este año, el banco de inversión Credit Suisse salió con unas previsiones impactantes. La economía de Venezuela crecerá un 20% en 2022 y será la que más rápido crezca a nivel global durante este año y el que viene. La agencia Bloomberg predijo un 8% de crecimiento del PIB, el mayor en los últimos 15 años. A este vaticinio se han ido sumando otros, más modestos pero aún con todo positivos. La Comisión Económica para América Latina, Cepal, anunció que el país tendría el mejor desempeño de toda la región y hasta el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento de 1,5%. Parece modesto, viene de una entidad que hace tan solo cuatro años le calculaba a Venezuela una inflación de un millón por ciento. Y de nuevo me preguntarán, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dimitió el usurpador y asumió el presidente legítimo y su equipo ministerial? Nada que ver. De hecho, el presidente encargado no está pasando por sus mejores momentos, al menos a juzgar por algunas imágenes que trascendieron en las últimas semanas de los actos de su militancia. La realidad es compleja, el contexto es enredado y los factores del crecimiento son múltiples. Durante años, la economía venezolana ha estado sumida en un escenario muy turbulento. En 2015 se produce el primer golpe, cuyos estragos se prolongarían por años. Se derrumban los precios del petróleo. A esto le sigue una serie de sanciones impuestas desde Washington y el decreto firmado por el entonces presidente Barack Obama, en el que Venezuela se reconoce como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Con Trump en la presidencia, Washington redobla la apuesta. Se congelan fondos venezolanos en bancos extranjeros. Se reconoce como presidente legítimo a un diputado que se autoproclamó jefe de estado subido en una tarima en una plaza. Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Las empresas venezolanas en el exterior, como Citgo o Monómeros, pasan a ser controladas por él y su equipo. Estas son algunas de las razones que llevaron a una recesión de siete años que termina recién en 2021. Siete años marcados por episodios de hiperinflación, cuando los bolívares llegaron a usarse para money art o manualidades hechas con billetes, bajísimos sueldos de funcionarios públicos y una crisis migratoria que los medios bautizaron como el éxodo venezolano. Este gráfico vale más que mil explicaciones para dimensionar la crisis que atravesó el país. En siete años, el PIB de Venezuela se contrajo en un 83%. De manera que el crecimiento récord del que estamos hablando ahora es un crecimiento que es impresionante en términos porcentuales, pero que hay que verlo en su contexto. No es lo mismo crecer un 20% sobre un PIB de 40.000 millones que crecer un 4% sobre un PIB de 370.000 millones. En 2022, el PIB actual representará algo más que la cuarta parte del PIB del año 2013. Esperen, esperen, no se vayan todavía. Esto, aun con todo, es una buena noticia. Y esta buena noticia responde a varios factores. En primer lugar, aunque no necesariamente el más importante, los precios del petróleo han aumentado. Algunas sanciones se están levantando paulatinamente porque, al sancionar a Rusia, Estados Unidos provocó también una mayor escasez de petróleo, y el que puede aliviar la situación forma parte del eje del mal. Entonces, para paliar las consecuencias de sus propias decisiones, tocó elegir de ese eje del mal el mal menor. Y era Venezuela que ahora podrá volver a vender su petróleo a empresas de Estados Unidos. Es decir, la industria petrolera que estaba mermada, producto de un aumento representativo de los precios del petróleo y motivado hasta, principalmente, ese aumento de los precios del petróleo, motivado a la guerra Ucrania-Rusia, ha permitido que a Venezuela le ingrese un mayor número de divisas. Otro factor del crecimiento venezolano también tiene que ver con el petróleo, pero más bien con su producción. El petróleo, desde siempre, ha sido la principal fuente de riqueza de Venezuela. El país cuenta con las mayores reservas probadas del mundo y en 1998 llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios. En noviembre de 2020, la producción de petróleo tocó fondo, cayendo a 434.000 barriles al día. Fue un derrumbe histórico. Sin embargo, desde entonces, ese volumen de producción casi se duplicó. No es ni de lejos los 3 millones de barriles de antaño, pero es un avance importante. El aumento tiene que ver, efectivamente, digamos que con un aprendizaje que se ha tenido en estos años para poder saltear las sanciones. Venezuela logró conseguir asesoría en el tema petrolero con otros países que le ha permitido, bueno, de una u otra manera, coayudar al aumento de la producción. Ojo, esto no es tan fácil. Una industria tan grande y con un proceso de desinversión y de precariedad en los últimos años, reactiva la producción a costado, le ha costado mucho al país. Entonces, resumiendo, aumentan los precios del petróleo, aumenta la producción petrolera, se alivian algunas sanciones. Esto en conjunto termina teniendo un efecto en el sector no petrolero. Suben los ingresos, sube la demanda de bienes y servicios, sube la oferta también en los puestos de trabajo, todo se retroalimenta. Me dirán, vale, he entendido lo del petróleo que tampoco era tan difícil, pero ¿qué pasa con la inflación que ha llegado a un millón porcentual? Bueno, a principios de este año, la agencia Bloomberg informaba que Venezuela logró poner fin a los cuatro años de hiperinflación desbaratada. El Banco Central de Venezuela informó entonces que la tasa de inflación promedia oscilaba en torno al 7 o 8% mensual. Nada que ver con los seis dígitos que nos quedaron grabados en la mente, ¿verdad? Y esto se explica en parte por la dolarización de facto que se impulsó en el país y en parte por algunas medidas liberalizadoras. Así, hoy por hoy, algunas aerolíneas anunciaron que buscan restablecer vuelos a Venezuela, algunos artistas ya van de gira al país y hasta del éxodo venezolano se dejó de hablar. Ahora, si quisieran hablar de Venezuela, tocaría hablar más bien del retorno venezolano. Desde hace cuatro años está en marcha el plan Vuelta a la Patria, con el que ya regresaron unos 30.000 venezolanos. Eso solo según datos de ese programa en concreto. Argentina, por ejemplo, lleva su propio registro y si nos fiamos de él, resulta que cada mes unos 1.000 venezolanos abandonan a Argentina en dirección a su país. Testigos que viven en la frontera afirman que si antes se veía mucho movimiento para salir, ahora se ve más movimiento para entrar. ¿Que está mejor de lo que estaba hace unos pocos años? Es un hecho indiscutible. Pero el otro hecho indiscutible es que está todavía muy lejos de donde estaba hace una década. Cuando hablamos de que hay un dinamismo económico, es que hay un intercambio comercial, producto, principalmente producto del sector terciario de la economía. El sector terciario de la economía es el sector comercial. Es un sector que no genera valor. Los sectores que generan valor en la economía es el sector primario, y el sector secundario, que son los sectores de transformación, que transforman la materia prima en bienes y servicios. Entonces, en Venezuela, en los últimos dos años hay un dinamismo económico producto de que hay una exoneración de aranceles y ha permitido a este sector importar muchos productos desde afuera que ayudó al abastecimiento. Entonces, la gente siente como ese ambiente de mejora. Venezuela, entre el año 1960 y el 2009, tuvo una tasa de crecimiento del 3% en promedio. Entre el año 1960 y 2009. Para nosotros poder tener el mismo Producto Interno Bruto del año 2013, tendríamos que crecer a una tasa de 20% durante los próximos 20 años. Entonces, cuando tú ves el histórico de la tasa de crecimiento, está como difícil la cosa, ¿no? El otro día leí un artículo sobre diferentes modelos de recuperación económica. Recuperaciones en forma de V, que describe básicamente una caída abrupta y una subida rápida. Recuperación en forma de U, caída y una lenta subida. Y recuperación en forma de K, que se le atribuía a Venezuela precisamente, que sería algo como una caída rápida y una recuperación desigual. Algunos sectores van para arriba y otros para abajo. Nada que no nos suene de Latinoamérica, decir verdad. Sea como sea, tenga la forma que tenga una caída de U, V, K o Q. El hecho es que todo esto se ha logrado en un país que ha estado durante años sometido a unas severas sanciones, intentos de golpe de Estado reconocidos ya hasta por quienes lo sediaron, intentos de magnicidio, errores de gestión, desconocimientos por parte de la gran parte de la comunidad internacional y todo un contexto social y político sin el que, a lo mejor, la forma de K no te impresiona tanto. Pero una vez lo entiendes, te quedas callado. Gracias.